Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará ¡Victoria! Wings, tu sonrisa encantará Todo lo iluminará Y muy juntos volaremos ¡Alto! Pronto estarás, ya lo verás ¡Junto a mí! Con la magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar ¡Lo verás! En las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruto más la vida con la imaginación ¡Todo yo lo puedo! Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará ¡Victoria! Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió Solo podemos vencer ¡Lo haremos! Wings, el mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brillar Bajo el signo de Wings El Club Wings En el último episodio Stormy quiso arruinar el show de Musa en Fontana Roja Su padre, Oboe, estuvo en peligro Pero la rápida acción de Musa y Riven lo salvó Oboe finalmente aceptó que Musa continuara con su carrera musical Día de brujas al estilo Wings Muy bien, ahora cada una se tomará un momento para explicar su reporte de semestre Flora, ¿podrías comenzar por favor? Nuestro reporte sobre dimensiones mágicas No, Flora, no lo leas Explícalo con tus palabras Bueno, fui a Magix que se encuentra en el cruce de caminos de todas las dimensiones mágicas Nos invitaron a una fiesta de día de brujas esta noche en Gardenia ¿Día de qué? La energía mágica fluye a través de ella Día de brujas, linternas de fuego, disfraces escalofriantes Fui a entrevistar ese antiguo árbol y en realidad tiene 3.100... La fiesta de día de brujas es esta noche con linternas y juegos de fuego Opuesto a Magix, tenemos las tierras salvajes En esa área la energía mágica está en su mínimo absoluto Aquí hay un chico genial quien dará una escalofriante fiesta Wings esta noche En Alfea, las hadas aprenden a usar sus poderes de una forma positiva y creativa Fiesta escalofriante con chicos geniales y virtualmente todos quieren ver a las Wings También está Torre Nubosa, que es una escuela donde las hechiceras usan la magia para la destrucción más que para el bien Los especialistas balancean las cosas entre las escuelas, lidian con esa tierra salvaje y salen con nosotras Virtualmente cada chico genial dará una fiesta para las Wings Será escalofriante Ah, ¿una fiesta virtual en un mundo escalofriante sub cero generado por computadora? Esto es una gran idea Tecna, escuché que irás a una fiesta, pero primero escribirás tu reporte 100 páginas en mi escritorio para mañana en la mañana ¡Jolly! ¡Livvy, hermanita! ¿Cómo has estado, querida? Genial, voy a una fiesta de calabazas esta noche Oh, estoy llena de alegría ¡Vamos, tú también puedes venir! Oh, Libby ¿Ah? Hay una... una sombra negra sobre ti ¿Mmm? Yo no la veo ¡Ven, vamos, vamos! ¡Oh, no! Las cartas dijeron un horrible destino espera al viajero ¡Mmm! ¡Seis anolesan! La caravana Viajeros en un recorrido El sol está bajo Los viajeros son jóvenes ¡Ah! ¡Ah! El ciervo aterrorizado Peligros acechan a los viajeros ¡Ah! ¡Ah! Las tres hermanas sin rostro Significa debilidad, sufrimiento o traición Mis amigas hadas y pixies No vayan a la fiesta Con el truco las espera No podrán diferenciar la verdad de la mentira ¡Vamos, chicas! Gardena está esperando Gracias por la profecía, Jolly Las tres hermanas podrían ser las Trix, pero... Pensándolo bien, ¿para qué habrían de ir a Gardenia? Correcto Preocupémonos solo por divertirnos esta noche Aunque en Gardenia solo los niños pequeños puedan verlas Manténganse lejos de los problemas ¡Prometido! ¡Vaya! ¿Tu amiga invitó a toda la ciudad? No Día de Brujas es una fiesta internacional Pero también hay fiestas privadas, como a la que iremos Y todos usan disfraces Vengan, cartas del tarot Mis cartas del tarot les revelarán su destino Por favor, qué novata ¡Qué malos modales! Ven, muchacho, a quién le ladras No hay nada allí, ven ¿Tu amiga sabía que vendríamos? Bueno, Mitzi no es exactamente una amiga Pero dijo que sí podían venir Por supuesto, sabe lo que hace Vaya, regresaste al pueblo Hola, Mitzi Entonces, ¿estas son tus nuevas amigas? Sí, permíteme presentarte a las Winx Hola La fiesta es a las ocho en punto Traten de no verse tan desarregladas Bueno, habla por ti misma Sí, en serio ¿Ese top azul era vulgar o qué? Oigan, no se preocupen por Mitzi, ¿correcto? Una fiesta es una fiesta Blum, eso es un disfraz Oye, soy el verdadero Esto es algo difícil de explicar No lo entiendo Comparado con esto, Torre Nubosa es cálida y acogedora ¿Estás segura de que este es el lugar correcto? Sí, ya casi llegamos Blum, hace mucho frío Hola, Flora Un gato negro acaba de hablarme Flora, estás dejando que este lugar te afecte Las tres hermanas se acercan Puedo sentirlo Vamos, Choli Estamos aquí para divertirnos Esa escultura Qué hermosa cara Aquí estamos Esta es la casa Cielos Igual que el viejo juego Residente Malvado 2 Habrá baile, ¿verdad? ¿Escucharon eso? Oigan Ajá, ruines artificiales Ella usa una máscara color hueso Una máscara color hueso ¿Quién es? ¿Estás fingiendo? ¡Vamos a casa! Este lugar está a punto de derrumbarse Lo sé ¿Quiénes son ustedes? Soy Blum y estas son mis amigas Aquí está mi invitación Por favor, pasen Muy buen disfraz No soy una invitada Estoy al servicio de Mitzi Por favor Nadie va a darnos la bienvenida Qué grosero Esta fiesta es muy aburrida Y tan oscura Hola, preciosa Si no te sientes bien Ven a verme Soy un doctor, ¿sabes? Sí, bueno, doctor Eres tú quien me hace sentir náuseas Quizás prefieras estar En manos de mi enfermera asistente Oigan ¿Cómo entró esta basura aquí? ¿Está Mitzi? ¿Y si está qué? ¿Crees que ella te pondrá atención? Como si ella preferiría perder su tiempo Conversando con ustedes ¡Mitzi! Ojalá pudiera verme como ella Oh no El CD está saltando Tonto Tonto Vete de aquí No quiero volver a ver tu cara Nunca más Blue, me alegra tanto que vinieras ¿No te parece maravilloso este vestido? Oh sí, es de otro mundo ¿De otro mundo? ¿Qué clase de cumplido es ese? ¿Acaso estos destellos no son deslumbrantes? Lo mandé a hacer a la medida Me costó una fortuna Hablando de disfraces El tuyo me parece muy decepcionante Te dije que usaras algo elegante Es una fiesta, no un funeral Cariño, ponte tus gafas oscuras ¿Por qué habría de hacerlo? Oh, vaya ¿Cómo hiciste tus alas? ¿Parecen tan reales? Es un secreto Me encantaría usar algo como eso Aunque sea una vez en la vida Es mejor que los camuflajes termópticos De la serie 2902 ¿Quieres que vaya a bajar las luces un poquito? No, lucharías a perder Tengo un plan para asustarlas a todas Sacarlas de sus capales Senzalo, Ale-san Y ahora debo leerle el futuro a esta calabaza Oye, mira ¡Eres tú! ¡Oh no! Las tres hermanas aparecen y arruinan la fiesta por completo Es la carta del viento Las cartas, la muerte está al cruzar la esquina Bueno, esperemos que no sean las tricks Nuestras invitadas tienen sed Ocúpate ¿No es lindo? Creo que es más misterioso que Helio ¿Sabes? No hay nada con hielo Tranquilaré las presentaciones ¡Para! Hola, ¿cómo estás? Dime, ¿de dónde eres? De Rumania Buena fiesta, ¿no? ¿Deseas un Mary Sangrante? Es un especial de vampiros Gracias No soporto a los vampiros Los amigos de Mitzi son muy aburridos Son tan antisociales ¿Y ahora a quién le daría este trago entonces? Supongo que podríamos usarlo como excusa para conocer a alguien más Hola, mi nombre es Bloom ¿Deseas un trago? Déjame en paz Eso salió muy bien Lamento lo de tu vestido Sabes, nada mancha más que un Mary Sangrante Mitzi Tus tragos son grandiosos Sería una lástima derramarlos Sus ojos son rojos como la sangre Por sus ojos se arrastran los gusanos Quien se ha tocado también perecerá Por su rostro se arrastran los gusanos Musa, ¿viste a una chica extraña allá atrás? Relájate, Yoli Solo son los aburridos amigos de Mitzi disfrazados Se creen tan geniales Ha, está hablando sola Esto es lo que sucede cuando pasas demasiado tiempo con Bloom Pronto enfrentaremos nuestro destino Puedo sentirlo Yo lo que siento es hambre ¿Ah? Shh ¿Quién eres tú? Solo tú, avistoso vecino repartidor de pasteles Aquí tienes, disfrútalo ¿Pasteles? Por supuesto, querida mía Estos son pasteles muy especiales Pasteles de calabaza para la fiesta de Mitzi ¿Quieres ver? Ofrécele uno ¿Cuál calabaza te gustaría? ¿Esta de aquí? Ups Supongo que escogiste el que tiene sabor a cera de oído Cielos Cielos ¿No creen que es patética? ¡Ah! ¡Sóltenme! ¡Sálgan de mi camino! Oye, no me mires Te lo buscaste Yoli, ¿estás segura de que eso fue una buena idea? Tienes razón, Libby Debía ser que la mordieran Digit Esta grita me preocupa No creo que la estructura de esta casa sea muy sólida Lo extraño es Que la grita se origina en este retrato Las chicas sin rostro Igual que la profecía de Yoli Vamos a avisarle a las demás No me gusta eso de las tres hermanas Si son las tricks, podríamos estar en problemas Tecna, la grieta que viste era como esta por casualidad Esta grieta también comienza detrás del retrato Renovado 15 veces en 20 años El misterio de la villa silenciosa La casa parece envejecer 50 años en cuestión de meses Ninguno de los trabajadores de la reconstrucción se acercó más al lugar La casa está embrujada Supongo que eso explica todo lo que hemos estado escuchando No, Mitzi está enferma Pidió tu ayuda Mitzi, ¿qué sucede? Las vi Vi a las tres ¿Las tres? Siguen con vida El espejo Mitzi vio a las tres hermanas malvadas que vivían en esta casa hace más de 100 años Publicaron un artículo en el periódico sobre cómo su adorable hermana menor fue asesinada cuando alguien intentó demoler la casa ¿Una cuarta hermana? Sí Dice aquí que para vengar su muerte hicieron un trato con unas brujas que después convirtieron sus ropas en sangre No se ha escuchado más de ellas Tecna, vi una en el jardín ¿Y por qué no lo dijiste? Pensé que era una broma Mitzi las vio Cuando las tres hermanas vienen a anunciar el regreso de la más joven, los espejos se resquebrajan cuando se camina junto a ellos y eso es lo que sucedió Deben ser bien feas, ¿no? Stella Entonces ese espejo Sí, las tres hermanas estuvieron aquí ¿Y si alguna vez regresa la cuarta hermana? ¿Qué sucederá entonces? Tiene ojos como la sangre, usa una máscara de color hueso y un vestido en aracos Dice que su mirada petrifica y que cualquiera que la mire a los ojos estará condenado Bloom, eres la única que puede ayudarme, debes detenerla La cuarta hermana quiere venganza, lo sé Te ayudaremos, Mitzi, lo prometo ¿Por qué están tan alterados? ¿Qué sucedió? Un súper, otro sujeto amigable Oigan, miren los espejos Todos se rompieron al mismo tiempo, todos Tiene que ser una señal Sí Y yo sentí la presencia de cuatro entidades como fantasmas ¿Cuatro? Chicas, miren el retrato Es la cuarta hermana Quédense quietos, esto es peligroso Wings, síganme Chicas, permanezcan juntas No soporto la oscuridad Vamos, es solo una calabaza Enciende y apaga, enciende y apaga Stella, no podemos usar la magia en la tierra Además, estás arruinando el elemento sorpresa ¡Oh! ¡Espera un segundo! ¡Hay alguien allí! ¡Parece un esqueleto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es solo un rastrillo! ¡Oh! ¡Alguien podría viajar en esto! Ella usa una máscara color hueso Sus ojos son rojos Rojos como la sangre Por su rostro se arrastran los gusanos Quien se ha tocado también perecerá Cuidado, chicas Ahora sabemos con quién tratamos ¡Qué broma tan maléfica! ¡Suficiente! Las tres hermanas sí existieron Pero el resto lo inventé Ahora todos tomen una calabaza Y pónganse en posición Es hora del gran final ¡Por aquí! Acabo de ver luces Por supuesto que las viste Estoy aquí Las luces están revoloteando sobre las lápidas ¡Somos rodeadas de fantasmas! Las estrellas de nuestra fiesta no son muy brillantes Usa un vestido en harapos Sus ojos son rojos Rojos como la sangre Perfecto A toda potencia Ella usa una máscara color hueso No tienen rostro Son las tres hermanas La cuarta hermana está aquí ¡Atención! ¡Mitsi! ¡Mitsi! ¡Por supuesto, chicas! ¡Vamos! Solo miren cómo luces ¡Una broma! ¡Oh! ¡Eres una bruja! ¡Claro! ¡Ella tiene cara de gusano! Admítanlo Estaban completamente aterradas Ridículo ¿Cómo es que se llaman ustedes mismas las Wings? Es decir, si vieron un fantasma real ¿Están completamente locas? Querida, está justo detrás de ti Es un fantasma de verdad, no hay nada bajo la sábana A pesar de tu profecía, la velada resultó buena Mi misión no es comprender el destino, sino señalar la posibilidad de un futuro tenebroso Vengan todas, vamos a bailar Oye, ¿por qué no vienes a bailar? Te lo prometo, no muerdo Querida, me encanta tu sombrero completamente a la moda No, me niego a bailar, estoy de muy mal humor Todos tienen un lado oscuro Oye, gracias por invitarme, esta fiesta es lo máximo En nuestro próximo episodio, las hadas se inscriben en la Escuela de Hechiceras de Torre Nubosa Para evitar que las trics encuentren otra parte del códex Pero mientras tanto, deben soportar las clases de la directora Griffin Wings, las chicas del Club Wings Amigas que además están unidas, verás Somos las mejores, es Club Wings Amigas que además están unidas, verás El grupo ganarán, las chicas del Club Wings Feliz siempre estarás, te hace el cielo volar Es mágico sentir que es nuestro Club Wings